Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, tendría que declarar ante la Procuraduría por solicitud de la defensa de Nicolás Petro. El sonado caso del hijo del presidente sigue revelando nuevos nombres en la investigación. Este martes 24 de octubre, los abogados de Nicolás Petro Burgos solicitaron a la Procuraduría General de la Nación que se evalúe escuchar como testigo a Elsa Noguera, gobernadora del Atlántico, en el marco de la investigación disciplinaria que se adelanta contra el hijo del presidente. Lo anterior porque a Petro Burgos se le acusan de haber recibido dinero en efectivo del ex narcotraficante Samuel Santander López Sierra, alias el hombre Malboro, y del empresario Gabriel Ilzaca-Costo, cuando era diputado del Atlántico. La petición fue presentada ante la Procuradora Regional del Departamento, Margarita de la Hoz, y se manifiesta la necesidad de oír en declaración a Noguera, a quien se le ha mencionado en varias ocasiones sobre las irregularidades y direccionamiento que se había presentado en la firma de un contrato millonario, que resultó siendo ficticio y que según iba a ser utilizado para atender a adultos mayores en centros de vida en el departamento. De acuerdo con el fiscal Mario Burgos, en la audiencia de imputación de cargos de agosto, este contrato habría sido presionado por Dave Vázquez junto a los directivos de una fundación sin ánimo de lucro, llamada Conciencia Social, representada por Gustavo Adolfo de la Osa Vélez. Hacia entonces, la fiscalía señaló que Vázquez, Petro Burgos de la Osa y un hombre identificado como Pedro Nami, se encargaron de manipular la adjudicación del contrato y en su pase de ejecución, junto a la gobernación del Atlántico. De todo esto quedó registro en las interceptaciones telefónicas. Con estas artimañas, es como trataron de llegar a la gobernación de Noguera y Vázquez lo habría hecho a través de Raúl, la culture. Gustavo es que me dijo Nicolás, perdón, pero, que ya había dejado todo organizado. Y pues bueno, ya Raúl me llamó ahorita y me dijo que él mañana va a mandar a que revisen todo para firmar. Si no, él está de viaje. Entonces regresa el domingo. Si no, el lunes lo va a firmar. Entonces ya mañana lunes eso debe estar firmado y te paso la hoja de vida de la psicóloga que te había recomendado Pedro. Es ella. Confío súper plenamente en ella. Porfa, para que la llames y eso. Son las palabras de Dave Vázquez en una conversación con Gustavo de la Osa. Es así como la fiscalía dio a conocer una imagen que muestra una conversación de WhatsApp entre Dave Vázquez y la culture. De esta manera, en agosto de 2021 quedó registrado ante el SECOP la celebración de un contrato en el que figuraba seleccionada la Fundación Conciencia Social. En la ejecución de este domingo hubo una inversión de 400 millones de pesos por cuatro meses y allí estuvieron vinculadas personas cercanas a de la Osa, Vázquez y Pedro Nami. Algunas de las personas que habrían participado de este contrato fueron, dice Castro, la madre de Dave, Andrea Fernanda Enríquez Villalba, una psicóloga recomendada por Dave, y Casey Samir Cuesta Rocha, quien se registró como primo de Dave. Yo estoy cuadrando todo para que nos den las cifras que queremos con las personas que vamos a contratar. El médico sería para trabajar ocho días porque sería para cosas específicas. El abogado sería más como un asesor que no tendría que ir todos los días. A tu mami sí le voy a conseguir algo para que me esté asesorando ahí y que se gane mínimo seis millones. Le explicó de la Osa a Vázquez en una grabación presentada por la Fiscalía. Como si fuera poco representante de Conciencia Social, dijo en otra grabación revelada por la Fiscalía que Pedro Nami también le había remitido algunas hojas debidas de personas cercanas a él para ejecutar el contrato. De los 400 millones de pesos, según la Fiscalía, al menos 160 millones de pesos se habrían desviado de la siguiente manera. 120 millones de pesos para Dave Vázquez y 40 millones de pesos para de la Osa y Pedro Nami.